En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se aprobaron diferentes acuerdos. El primero se refiere a los lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputos distritales y municipales y el cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputo distrital y municipal para el proceso electoral local 23 a 2024. Se aprobó la contratación de prestadores de servicios en diversas áreas de esta autoridad electoral, así como los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas presentados por los partidos políticos Verde, Ecologista de México y Morena, así como por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Zacatecas para este proceso electoral local. Se aprobó el proyecto de resolución de las designaciones de la coordinadora y vicecoordinadora del Movimiento de Mujeres de Nueva Alianza Zacatecas, la integración de los órganos de apoyo electos para el partido Fuerza por México Zacatecas y la modificación al convenio de la coalición electoral denominada La Esperanza nos une, conformada por los partidos políticos del trabajo, Nueva Alianza Zacatecas y Encuentro Solidario Zacatecas, con el objeto de participar bajo esa figura jurídica en la modalidad flexible para las elecciones de diputaciones y ayuntamientos por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral local ordinario 2023 a 2024. Gracias. 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 Gracias.